El Esmilodón, o también conocido como Tigre Dientes de Sable, existió en la época del Plioceno, hace unos 5 millones de años, fecha en la que también nació el Tigre Eduardo Fernández. Hoy el maldito metro nos llevará hasta las catacumbas de la politiquería venezolana para recordar cómo este infame espectro pasó de ser una joven promesa copellana a convertirse en un dinosaurio falsario al servicio de la dictadura chavista. En oficina pública que llaman SAIME. Estoy gestionando la prórroga de mi pasaporte que se está venciendo y el de mi esposa, María Isabel. Y debo decir que me han tratado con mucha amabilidad, me han tratado muy cordialmente. Muchas gracias porque me han atendido muy bien. Loado por la mortadena como ese ejemplo de opositor perfecto, Fernández siempre ha mantenido esas posiciones blanditas y narco complacientes. Que tanto le gustan al chavismo. Oye, el Tigre me mandó una carta por ahí, yo tengo que responderle. El Tigre Eduardo Fernández. Porque él era precandidato y qué lástima que se retiró. No sé por qué. Ustedes le pusieron un límite de edad a los precandidatos, ¿no? ¿Verdad? Oye, oye, no lo saquen a los viejos. ¿No pudo pagar el Tigre? Bueno, hubiera pedido un crédito. Pero él era un buen candidato, creo yo, o precandidato. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes Falsarios en Pastillas de Memoria. Hoy, Eduardo Fernández, el Tigre Saurio. Ponga, no cacerola, sino ponga música en su casa. Que qué música ponen mañana, pongan salsa. Rosales, y si me matan y me muero. Es María Corina. Quiero pedirte que me acompañes en una lucha que debe darse en todos los espacios, incluido el electoral. En este caso concreto, entre Fuerza Vecinal y la Revolución Bolivariana, los factores llegan a acuerdos. No creo que la ruta sea una intención de golpe de Estado. Acción Democrática en las elecciones sucesivas va a participar. Pero yo no quiero que Maduro salga de la presidencia por la fuerza. O sea, yo no acompaño la salida militar. En la mesa de la Unidad Democrática hemos acordado, por unanimidad, concurrir a esta elección presidencial. Eduardo Fernández, mejor conocido como el Tigre, nació en... Ya va, ya va, ese no es el Tigre del que hablamos. Ese es el Tigre gringo. Ajá, este sí es. Eduardo Fernández, mejor conocido como el Tigre, nació en Caracas el 18 de octubre de 1940. Luego de graduarse como abogado, mención cum laude, en la Universidad Católica Andrés Bello, Eduardo Fernández completó sus estudios en Europa y los Estados Unidos. Fue miembro de la Juventud Revolucionaria Copeyana, diputado al Congreso desde 1969 y subsecretario general de la presidencia durante el primer gobierno de Rafael Caldera. Eduardo Fernández fue candidato de Copey para la elección presidencial de 1988, en la que quedó de segundo con el 40% de los votos, perdiendo ante Carlos Andrés Pérez. Fue en este proceso electoral en el que Eduardo Fernández comenzó a ser conocido como el Tigre, eslogan inventado por Luis Alberto Machado, entonces asesor de campaña de Fernández. Tengo un programa que puede producir un gran crecimiento económico en los próximos cinco años, atraer inversión privada nacional e internacional en proyectos nuevos, en áreas como petróleo, aluminio, petroquímica, siderúrgica, muchas fábricas nuevas, con cientos de miles de nuevos empleos bien remunerados. No podemos permitir que las viejas ideas políticas frenen el progreso del país. Nuestra gente merece una vida mejor. Eduardo está contigo. Levantando las banderas del cambio generacional a lo interno de su partido, luego de enfrentarse a Carlos Andrés, Fernández fue el primer dirigente de la oposición de la época en pronunciarse a favor de la democracia aquel 4 de febrero del año 92. Yo dirijo a todos los venezolanos, en este momento, 2 y 25 de la madrugada, para expresar el categórico repudio al hecho de fuerza que pretende quebrantar la constitución, las leyes y la vocación democrática del pueblo venezolano. Venezuela tiene una irrenunciable vocación democrática. Queremos que nuestros problemas se resuelvan cívicamente, democráticamente. Quiero hacerle un llamado especialmente a los soldados de la República, a los oficiales de las Fuerzas Armadas en todos los niveles. El deber de obediencia es a la constitución nacional. No puede ninguna orden de ningún oficial de ningún nivel intentar quebrantar el juramento de lealtad que todos los soldados han dado a la constitución nacional. Fernández intentó en 1993 y en 1998 volver a ser el candidato presidencial de su partido COPEI, aunque en ambas oportunidades perdió las elecciones internas. La primera contra Osvaldo Álvarez Paz y la segunda contra Irene Sáez. Desde 1993, Fernández es presidente del Centro Internacional de Formación Aristides Calvani y FEDEC, estructura mediante la cual ha obtenido financiación internacional para la promoción de las ideas copellanas y socialcristianas en Venezuela. Tras la llegada al poder de la mortadela galáctica, Eduardo Fernández se mantuvo en el partido COPEI y desde ahí lideraría un ala de la oposición falsaria, más blandita y complaciente con el dictador, llegando incluso a ser alabado públicamente por Chávez. Y luego recuerdo que Fernández intervino y dijo, ahora el presidente tiene razón, a nosotros nos toca, bueno, asumir la tarea del revocatorio y él hará su juego. Bueno, y otros temas que tocamos allí. Y recuerdo que le dije a Fernández, le di la mano, nos dimos la mano, le dije, mira Fernández, le agradezco mucho, algo así le dije, porque por primera vez en mi vida, yo que lo que soy es un soldado ahora en la política, le dije por primera vez, desde que soy presidente además, siento que he sostenido un debate político de altura, sobre todo con usted, porque los demás personajes tú sabes el nivel que tienen. Fernández fue centrado, respetuoso, respetuoso, siempre doctor Fernández, señor presidente, con mucho respeto, contrastando ideas, es una cosa hasta apasionante, José Vicente. A mí me gusta mucho el debate de ideas, de altura, con respeto. Ahora, yo recuerdo que Fernández dijo, porque yo le inquirí o le exhorté y le dije, ¿y por qué usted no asume, por qué usted no va y dice algo de esas cosas allá afuera para tratar de, bueno, de aportar al debate de altura? Lo que dijo fue lo siguiente, me dijo, yo no puedo hacerlo, porque en el momento que lo haga, no me dan espacio en los medios. Este es un año electoral, la democracia cristiana quiere presentar con mucha claridad sus ideas. Básicamente vamos a trabajar por la unidad, por la unidad de todos los venezolanos y porque en este año se den condiciones que nos permitan participar en unas elecciones transparentes y libres con un Consejo Nacional Electoral que le merezca confianza a todo el país. En este año podemos y debemos trabajar para construir una mayoría democrática que nos permita iniciar el año 2007, dos mediante, Dios mediante, con un nuevo gobierno y con un nuevo presidente. En el 2011 Fernández inicia nuevamente su intención de ser candidato presidencial, diciendo que él era la cara nueva que hacía falta para transformar el país. Ya es hora de hablar con la verdad y la verdad es que desde hace 12 años el chavismo le habla solo al chavismo y la oposición le habla solo a la oposición. El país está obstinado con esta peleadera que no nos deja nada. La Vinotinto nos recordó que es posible unirnos alrededor de un sueño. Tenemos que encontrarnos porque solo unidos podemos construir un país donde haya justicia y bienestar para todos. Otra verdad es que después de 12 años el presidente no ha resuelto los problemas que prometió resolver. Ni la pobreza, ni la delincuencia, ni la corrupción. Probablemente tuvo la intención de hacerlo. Creó misiones sociales para ayudar a los más necesitados. Pero esos programas no han resuelto los problemas más urgentes de la gente. Hay otra gran verdad. La gente se siente decepcionada pero no encuentra una alternativa confiable. El año que viene elegimos nuevo presidente. Nos estamos jugando el destino del país. Hay quienes piensan que es el momento para ensayar. Yo sostengo que la gravedad de la crisis reclama madurez y experiencia. Necesitamos un líder que pueda conducir a esta Fuerza Armada. Un líder que tendrá que manejarse con esta Asamblea Nacional, este Tribunal Supremo, estas instituciones. Tiene que sacar al país de la grave crisis económica con gente en la calle exigiendo mejorar su calidad de vida. No se trata solo de ganar las elecciones. Tenemos que pensar quién tiene las condiciones para asumir esta responsabilidad. Con la ayuda de todos, vamos a construir el puente que las nuevas generaciones puedan cruzar hacia la Venezuela que queremos. Con justicia, con oportunidades. Luego de la desaparición del mortadelo y el ascenso de mojón con bigote, el tigresauro falsario de Eduardo Fernández fue de los primeros opositores en reconocerlo como presidente constitucional, a pesar de la ilegalidad e ilegitimidad del régimen criminal de Maduro desde el principio. ¿Tú serías capaz, Eduardo, de votar por un candidato, por ejemplo, del chavismo, que sea candidato a concejal y que lo haga bien en tu... ¿Tú me estás pidiendo voto para Ernesto Villegas? No, 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 yo no voy a votar de la alcaldía mayor hoy. Yo voy a votar... Dije, alcalde, dije, concejales. Yo voy a votar por los mejores candidatos que yo encuentre en la lista, independientemente de que sean de gobierno o de oposición. Voy a ver, todavía faltan muchos meses. Voy a examinar las credenciales. Mira, tenemos que ir a la pausa, el que le está ofreciendo el voto a Ernesto, eres tú. Ya venimos. Eduardo Fernández, el tigre. Hoy he venido, como un ciudadano ordinario, cualquiera, a hacer una gestión en esta oficina pública que llaman SAIME. Estoy gestionando la prórroga de mi pasaporte, que se está venciendo, y el de mi esposa, Marisabel. Y debo decir que me han tratado con mucha amabilidad, me han tratado muy cordialmente. Muchas gracias porque me han atendido muy bien. Junto a su falsario hijo, Pedro Pablo, Eduardo Fernández renunció a COPEI en 2014 y fundaron el partido Unión y Progreso, para seguir convalidando los fraudes electorales chavistas que siempre han defendido. Desde entonces, el tigresaurio ha sido miembro de mesas del supuesto diálogo entre el narco régimen y la oposición falsaria y prostibularia, defendiendo efusivamente a su amo Maduro y pidiendo que eliminen las sanciones. Lo que no me gustan a mí son las sanciones contra los pueblos, las sanciones que puedan significar hambre, que puedan significar dificultades para conseguir medicinas. Ojalá este tipo de sanciones desaparezcan como instrumento de política internacional y que prevalezca más bien un sentimiento de solidaridad, de cooperación, de humanidad. Eduardo Fernández además plantea ahora una posición aún más chavista, al declararse antiimperialista y denunciando que los candidatos participantes en la primaria falsaria recibirán dinero del imperio. Bueno, hay oposición oficial, también hay oposición oficialista. La elección primaria podría, en una hipótesis muy dolorosa, terminar una competencia entre los reales del imperio norteamericano contra los reales del señor Maduro. ¿A quién apoya a Maduro? ¿Y a quién apoya? Porque Maduro va a apoyar a uno de los candidatos de la oposición, va a decir, la obra que gane la primaria de la oposición, un candidato que sea favorable a él. Y los Estados Unidos, por lo visto, están muy interesados en ese proceso. De alguna manera ellos mismos lo recomendaron o lo insinuaron. Y entonces me imagino que pondrán una platica para ver si su candidato gana las elecciones. Ramba, ese es el destino de Venezuela. Por eso yo llamo al liderazgo. ¿Quién es el candidato del imperio hoy? No sé, no he tenido contacto con el imperio de hace ahora. Los últimos rumores vertidos en redes sociales apuntan a que Fernández será el candidato del consenso alacránico en la farsa electoral programada para el año 2024. Si tú vas a escoger un piloto para que te lleven un avión, tú no haces una primaria. Tú lo que haces es tratar de escoger el mejor piloto. Si tú tienes que someterte a una intervención quirúrgica delicada, tú buscas al mejor cirujano. Tú no haces una primaria para escoger el cirujano. Entonces el país tiene que reflexionar sobre qué es lo que tenemos que escoger. Un señor que debe reunir, según dice la constitución, no lo digo yo, lo dice la constitución, cinco cualidades. Debe ser en primer lugar jefe del Estado. ¿Y qué significa eso? Acaba de morir una señora que fue jefe de Estado por no sé cuántos años. Su única función era representar la unidad del imperio británico, la señora reina de Inglaterra. Pues bien, nosotros tenemos, no somos una monarquía, felizmente, somos una república. Pero el presidente de la república debe ser un factor de unión de los venezolanos. Entonces esto no es una huachafita, esto no es una rochela. Otro riesgo que yo veo en la primaria es que, voy a decirlo con una frase un poco paradójica, que la primaria de la oposición termine ganándola el gobierno. Porque si la primaria es una elección abierta, el gobierno podría mover su poder mediático y su poder económico y su poder burocrático, porque tiene gente en todo el país, para influir de tal manera que la primaria la gane el candidato que más le convenga al gobierno. Entonces, simplemente una voz de alerta. Puede ser que la primaria pudiera servir efectivamente para contrastar cualidades y tomar esa lista de precandidatos y ver cuál de ellos reúne en mayor medida las condiciones que la constitución nacional señala para que el próximo presidente de la república pueda ayudar a superar la crisis nacional. Eduardo, Eduardo. Es hora de que regreses a las cavernas y si es que aún te queda dignidad, guardes la boca que te queda para que hagas constricción de tus pecados como supuesto cristiano que eres. Aunque lo más seguro es que acabes tus días en la misma paila que tu amigo dictador Mortadelo, que se murió y no volverá. ¡Suscríbete al canal!